Hola, pues hoy es el lanzamiento oficial de Wundermix en México, esta compañía alemana que fabrica accesorios de cocina y específicos algunos para el robot de cocina. Y tengo aquí tres de ellos que se me ocurrió abrirlos con ustedes para pues ver qué traen ante estos accesorios tan originales. Entonces tenemos un Wonder Steam, una espátula y un Hybrid Glass. Vamos a ver qué tienen. Bien, el Wonder Steam es esta cajita de aquí, nos indica que es un accesorio para lo que es cocción al vapor y lo que nos permite incluir mayor cantidad de verduras en el recipiente. Ya que, aquí lo tenemos, permite el flujo del vapor en este espacio del centro. Está hecho de plástico rígido, es plástico de grado alimenticio, está hecho en Alemania. Y, pues al permitir el flujo de aire, aunque haya más cantidad, no se tapan por completo los agujeritos de abajo. Viene con este, como instructivo dentro. La información viene en alemán y en inglés. Dice que se puede usar la capacidad sin tener que agregar tiempo. Claro, siempre tenemos que respetar la capacidad máxima que nos indique en cuanto a peso que pueda tener el robot. Viene aquí indicado cómo se puede usar uno con la charola en la parte de arriba, dando más espacio aquí abajo para las verduras, o bien dos, que se pueden apilar. Dos. Aquí viene también de nuevo, que se pueden apilar. Y, bueno, lo mismo, ¿verdad? Que es muy importante esto, que es de plástico de grado alimenticio y que puede lavarse en lavavajillas. Lo cual también nos indica que es de un plástico de alta calidad, resistente a las altas temperaturas. Entonces, este es el Wonder Steam. Tenemos también esta, la Thermis Patel. Vamos a abrirla. Se ve muy padre. A ver, a ver, a ver. Tiene un pequeño ganchito. Es de 27 centímetros. El material se siente muy bien. Es antiderrapante. Se siente muy agradable, la verdad. Es rígida. Y solamente la orilla lo que se ve transparente es un poco más flexible. Lo cual, pues, indica que nos va a ayudar a remover los restos del vaso, de los bowls. O inclusive, visto que hasta para, en algunos videos vi para cuestiones como de pastelería, sirve para los betunes. Vamos a ver, miren, aquí viene la, un poco como hasta con masas. Ya lo estaremos probando más adelante. A ver qué tal. Vamos a ver qué dice por aquí. Dice que se debe lavar antes de usar, por supuesto. Que no se usen abrasivos, ni cloro. Que solamente se procure, en el caso del vaso con las cuchillas, solamente se procure girar hacia el lado donde las cuchillas no tienen filo. Ya que sí pudiera llegar a dañar con el filo, si no le da del lado contrario. Que también dice que no está hecho para tener contacto con fuego directo. Y que con ciertas comidas, por ejemplo, con puré de tomate, con cúrcuma o con curris, pudiera el silicón tener algún tipo de descoloración o de mancharse. Y que en caso de esto se lave y se deje al sol, para que vuelva a su color original. Digo, esto de las comidas es realmente con cualquier accesorio de plástico. Que vemos luego las tapas que se manchan con este tipo de alimentos. Entonces, la verdad, se siente muy agradable. Y la estaremos probando a ver qué tal la Thermis Patel. Y esta en particular. Me encanta. Esto es algo que yo había estado buscando. Es un protector de pantalla, de vidrio. Dice que está con la marca Displex. Y digo, este a mí en particular me interesaba mucho porque me gusta usar las uñas largas. A veces traigo anillos. Y pues yo he visto cómo quedan los protectores del celular o de las tablets del uso, ¿no? Entonces, yo sé que el robot es de alta calidad y que no hay ningún problema si le caen gotas de algo. Inclusive si está caliente. Pero, híjole, el contacto con lo de las uñas a mí sí me da un poco de nervio. Y en especial de la TM6 le tuve que quitar el protector que traía solamente para transportación. Muy rápido porque se le crearon burbujas. Entonces, digo, la verdad es que esto lo que trae es como los de los celulares o las tablets. Trae en sí la mica. Y trae el kit, este cleaning pad seguramente es algo líquido, este para secar. Y este va a ser una calcamunía para quitar como las pequeñas este polvo o fibras que luego quedan. Ahí. Vienen las instrucciones de nueva cuenta en alemán, en inglés. Entonces, nos dice que es 100% touch. Dice que es fácil de poner. Ya veremos si esto es cierto próximamente. Oh, muy bien. Adentro vienen las fotografías. Digo, son las mismas, viene en alemán y en inglés. De cómo ponerlo. Yo he visto algunos videos porque este artículo lo había visto, pero no estaba disponible en México. Y, pues, se ve fácil. Y, bueno, esperemos, este, si todo sale bien, luego poder tener cada una de estas cosas en acción para poderles dar mis siguientes comentarios. Pero, por lo pronto, estos son los tres accesorios de Wondermilz que tengo el día de hoy. Y, pues, a usarlos. A ver qué tal. Bye. Bye.